Vaya caballero, levante las manos, levante las manos y levántese. Autoridades de seguridad presentaron la mañana de este jueves 29 de agosto a 25 integrantes de una banda dedicada al tráfico ilegal de personas, quienes fueron capturados por la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República. Esta estructura cobraba a las personas entre 9 mil y 11 mil dólares para poder ser llevados hacia los Estados Unidos. Asimismo también, con la unidad de extinción de dominio, vamos a incautar 63 bienes, entre ellos casas, ranchos de playa, empresas dedicadas a los medios de comunicación, vehículos, armas de fuego y también hemos incautado alrededor de 27 mil dólares en efectivo. Las capturas se realizaron como parte del operativo denominado San Miguel, el cual se extendió en todos los departamentos del oriente y occidente del país. Según detallaron las autoridades, entre las órdenes giradas se encuentra un alcalde quien no pudo ser capturado. Bueno, no vamos a mencionar nombres de los alcaldes, pero sí hay participación de un alcalde que por cuestiones de no entorpecimiento de la investigación no lo vamos a mencionar. En estos momentos está activado todo lo que es el sistema de tecnología de la institución policial y la Fiscalía General de la República, en la cual estamos detrás de él y una vez lo capturemos lo vamos a poner a disposición de la justicia. Informaron también que entre los emprendidos destacan delincuentes veteranos que han formado parte de la reconocida banda Los Perrones, quienes tienen un amplio récord criminal. Ellos son parte de la estructura que ordenaba prácticamente la logística, movía a las personas y también comandaba a los demás miembros delincuenciales, no solo a nivel de oriente, sino que esto ha sido un operativo a nivel nacional. Ellos coordinaban en oriente para que la víctima pasara aquí a la capital y luego era transportada hacia occidente. O sea que la parte de él era el comandar la banda, ya lo ha hecho anteriormente, ya usted lo dijo, es un criminal reconocido en este país. En otra información, las autoridades de seguridad también reportaron dos operativos más denominados Taurus, el cual dejó como resultado 35 allanamientos, 23 capturas de delincuentes acusados de los delitos de homicidio agravado, conspiración y organizaciones terroristas. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.